¿Cómo prevenirlo? La anemia se da por la deficiencia de hierro y puede prevenirse consumiendo productos ricos en este elemento. Los principales alimentos que lo contienen son carnes, verduras, frutos secos y granos. Estos deben estar presentes en nuestra alimentación para que nuestro organismo contenga la cantidad de hierro necesaria para la producción de hemoglobina. También se debe evitar el excesivo consumo de alimentos como café, té, claras de huevo, leche, fibra y proteína de soya porque impiden la absorción de este.